Música El río será más rico, pero en las montañas ¿Por qué me quedo buena, que me da tu mirada? ¿Por qué todo es lejano? ¿Por qué sin mí ya no hay más nada? ¿Por qué no existen alas? ¿Por qué siempre es mis sueños? ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué sin ti ya no hay más vida? Música En un día profundo y claro llegarás a buscarme En una carroza blanca como en los cuentos de antes Tú seguirás allí, yo seguiré soñando De ese beso que al final te arrobaré mientras tanto ¿Por qué me quedo buena, que me da tu mirada? ¿Por qué todo es lejano? ¿Por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existen alas? ¿Por qué no existen alas? ¿Por qué no existen alas? ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué sin ti ya no hay más vida? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no